Les cuento que el día de ayer un equipo de primera hora estuvo en la conferencia de prensa de lo que va a ser el grandioso concierto de los Tigres del Norte para este 12 de agosto en el Polideportivo Alex Israel. Así es, así que vamos a ver qué nos comentaron respecto a este grandioso evento que se acerca este 12 de agosto. Adelante. Nicaragua rugirá con los Tigres del Norte. El rugido del popular grupo mexicano Los Tigres del Norte en su más reciente gira, la Reunión Tour, llega a Nicaragua. Los jefes de jefes se presentarán en el Polideportivo Alexi Arguello. Les queremos contar de que sus tickets las puede adquirir grada general, las pueden encontrar en restaurantes tip-top de Managua, para Occidente, León, Chinandega, pueden encontrarlos en tiendas superfríos. Ahí pueden encontrar sus boletos de entrada general para toda nuestra gente de Occidente. Y por supuesto, en el sitio web todoticketni.com y en todos los creplovers a nivel de Managua también, que están ubicados en los centros comerciales. Así que ahí los pueden encontrar. Apresúrense. ¡Viva! 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 ¡Vavando y Traición! ¡Lágrimas del Corazón! La Bala, La Reina del Sur, La Reunión, entre otros corridos famosos. Queremos que ustedes sean parte de esta reunión con Los Tigres del Norte. Einer, pero también quienes van a estar amenizando este concierto. Por primera vez. Es que realmente este es un show espectacular, porque fíjate que por primera vez vamos a darnos el gusto de recibir a dos de las agrupaciones más fuertes de Nicaragua. Fusión 4, Los Príncipes de la Cumbia y nuestros amigos de Costa Azul llevando su mega show, lo van a llevar a ese mismo escenario. Van a estar estas dos agrupaciones acompañándonos, calentando motores, mientras esperamos a Los Tigres del Norte. Los amigos que vayan a asistir a este grandioso concierto que muchos estamos esperando en el mes de agosto, ¿a partir de qué hora ustedes van a estar abriendo puertas? Fíjate que no queremos cometer errores que a veces nos hacen esperar una, dos horas, tres horas. Entonces creo que todos los puntos de acceso van a estar disponibles desde las 5 de la tarde en todas las localidades para que la gente pueda ingresar sin problema alguno y que no tengamos que esperar largas horas y que podamos disfrutar este show de lo más tranquilo y relajadito. Como en otras oportunidades, los organizadores de la productora SICAMEXA estarán ofreciendo toda la seguridad y calidad de atender a un aproximado de 9.000 personas de manera cómoda en silla y tarima todo bajo techo. Para Primera Hora, Samantha Molina. Y ahora por este lado, luego de esa excelente noticia. ¡Suscríbete al canal!